¿Qué tal mi gente? Mucho se está hablando de la posible separación o ruptura entre Kate Middleton y el príncipe William e incluso habrían sacado una foto de hace 13 años inédita, en blanco y negro, de la boda. Bueno, haciendo un poco el aniversario de esos 13 años del casamiento. Y bueno, un experto real nos ha impresionado porque hay gente del entorno que sí ve realmente si están enamorados o no, si se llevan bien o no y si son felices entre ellos o no. Se está hablando, insisto, de que si Rose Hanbury, de que si ha habido otra chica con él, ella en teoría es la fiel y él es el infiel en teoría, ¿vale? Y vamos a ver qué hay de realidad en todo esto porque, como indicó, hay un experto real que nos va a revelar cómo es la situación, la relación real a día de hoy entre William y Middleton. Mi gente, comenzamos. Y es que, como os digo, hay mucho amarillismo en la prensa en general y en el Reino Unido siempre se ha dicho que son muy, muy amarillistas con la prensa, sobre todo en el Reino Unido, con respecto a la monarquía. O sea, es flipante y con respecto también a los famosos, pero bueno, es increíble, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente, porque si hay alguien de quien sí me fío mucho, son de los expertos reales porque a no ser que te pille un peña fiel, que es verdad que, uff, le tiene mucha enquina, mucha rabia a la Reina Leticia, pero, por ejemplo, una Pilar Eire que es más comedida, que independientemente de cómo le caiga, si te tiene que decir algo bueno de la Reina Leticia te lo va a decir, si te tiene que decir algo malo te lo va a decir, al igual que del Rey Felipe, del Rey Juan Carlos y compañía, realmente allí no hay ningún peña fiel que yo sepa, ¿no? Todos van incluso en la misma sintonía, más o menos, se podría decir. Bueno, más fuerte que nunca, he visto a Katie William de cerca, no creo en los chismes de las redes sociales, su matrimonio parece mejor que nunca, el fotógrafo real del de Sam reveló lo que ha presenciado a lo largo de los años. El príncipe y la princesa de Gales celebran hoy 13 años de matrimonio y su matrimonio parece mejor que nunca, hablando en el programa Royal Exclusive de Sam, Rachel Palmer insiste en que ha visto de cerca al príncipe William y Kate Middleton y que su estrecho vínculo es evidente, es decir, que según su opinión, en base a la cercanía que ha tenido con ellos y demás, que, bueno, no es como quizás el Rey Felipe y la Reina Leticia, ¿no? Que se les ve que hay gestos incómodos, que hay gestos de controversia, de que no le ha gustado, de que son políticamente correctos y nunca hay gestos así más, quizás, ¿no?, cariñosos. Bueno, le dijo al editor real de The Sam, Matt Wilkinson, leí cosas en la línea sobre el estado de su matrimonio y simplemente no lo reconozco en absoluto. Me refiero principalmente a las redes sociales y a algunos de los locos de las redes sociales. Bueno, ya sabéis que en redes sociales igual hay una corriente que todos están de acuerdo con algo y te dicen algo, pero no porque el 90% de las redes sociales digan algo tiene que ser verdad, ¿vale? O sea, es una opinión. Quizás, pues, si, por ejemplo, últimamente, ¿no?, el tema del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, hay gente que le ha caído mal, hay una corriente que está en contra de lo que ha hecho e incluso los que están a favor de lo que ha hecho es como que callan, ¿no? Entonces parece que las redes sociales están en contra de él y a lo mejor es 50-50. Me explico, pero digamos que está hablando una parte y la otra está un poco más calladita, en plan, bueno, sí, es verdad que nuestro presidente la ha liado, ¿no? Pues es más o menos un poco así, ¿no? Porque siempre que los he visto de cerca, de si es experto real, quiero decir, es muy difícil saber qué sucede en el matrimonio de alguien, ya sean figuras públicas o amigos cercanos o lo que sea, las cosas suceden detrás de puertas cerradas, pero todo lo que veo de esa pareja me sugiere que son muy cercanos. En el lenguaje corporal todo se nota que ellos, creo que de todos modos, están realmente interesados el uno en el otro y el matrimonio ha funcionado. Bueno, hay un encuentro de mentes allí. Se han fundido opiniones injustas sobre el matrimonio de la pareja en las redes sociales luego de la foto editada del Día de la Madre de Kate. Una teoría de conspiración que se estaba extendiendo fue que la pareja se había separado y Kate no llevaba su anillo de boda en la foto editada. Pero bueno, como ya sabemos, como era la foto editada, evidentemente quizás no era su mano, entonces es absurdo. Bueno, si seguramente no sería ni siquiera su mano, se supone que era su cara de una portada de revista de hace 3-4 años, con lo cual me parece un poco absurdo. Bueno, una teoría de conspiración que se estaba extendiendo fue que la pareja se había separado y Kate no llevaba el anillo de boda, como decía. Sin embargo, Kate no siempre usa su anillo de compromiso. La icónica banda de diamantes y zafiros que alguna vez usó la princesa Diana, millones de personas sintonizaron como el príncipe William se casó con su novia universitaria. La pareja ha dado la bienvenida a tres hijos, el príncipe George, Charlotte y Luis. Actualmente se están recuperando de deberes reales, están recuperando sus deberes reales luego de su cirugía abdominal planeada para enero. En marzo la princesa de Gales reveló que los médicos le habían encontrado ese cáncer, no estoy bien y cada día soy más fuerte. Su cariñoso esposo William ha estado a su lado en todo momento, dando un paso atrás en sus deberes reales y cancelándose de compromiso en el último minuto. El fotógrafo real de Sam, Arthur Edwards, hemos hablado de él en otras ocasiones, dijo que el amor que siente por Kate los ayudará a ambos a superar esta terrible experiencia. Dijo, el cáncer es una palabra que asusta a todo el mundo y la quimioterapia es un tratamiento bastante duro y el cuerpo necesita saber fuerte para soportarlo. Katherine tiene una gran fuerza de voluntad y determinación que he visto de cerca desde el día que la fotografié por primera vez. Bueno, uno no puede ser muy fuerte mentalmente para ciertas cosas y luego en el peor momento de tu vida, por cualquier cosa, y no es moco de pago hablar de un cáncer, puede hundirte. O sea, puede ser muy fuerte toda tu vida, pero decir, uf, con esto no puedo. Hay personas que la ha pasado, o sea, he podido con cosas más graves y ahora con esto, explico, e insisto, y que no es cualquier cosa, un cáncer. La declaración de Katherine requirió mucho coraje y nos ha dicho que la razón por la que mantuvo su cáncer en secreto hasta ahora es por el bien de sus hijos. Con el apoyo de William, estoy seguro de que saldrá adelante. Arthur continuó diciendo que la fortaleza de los KS como pareja es clara y mantendrá a la familia viva. Y añadió, ese amor genuino entre Kate y William es lo que ayudará a superar su terrible experiencia contra el cáncer. No me sorprendió en absoluto que cuando Kate fue al hospital, William dejó de trabajar inmediatamente y se hizo cargo de la gestión familiar, llevando a los niños a la escuela, leyéndole todas las cosas que habría hecho mamá. Su declaración en vídeo maravillosa habla de su amor por William y el amor de él por ella y los niños. Es verdad que incluso teniendo gente que se puede hacer cargo, nanis y todo lo que queráis, de los niños, él se focalizó en la familia. Creo que esto acerca más al pueblo, al reinado con el pueblo, en este caso a los príncipes, porque creo que, oye, todos hemos entendido que William abandonase sus tareas para estar con la familia en un momento tan duro. O sea, creo que si pudiéramos, todos lo haríamos, ¿no? Bueno, su declaración en vídeo es maravillosa. Habla de su amor por William, como decía. Ella es una persona muy cariñosa, pero ahora necesita muchos cuidados tiernos y amorosos. Vaya, muchos mimos. Cuando escuché la noticia, me transportaron al día que tomé la fotografía de compromiso, hablando al fotógrafo, lo recuerdo. Recuerdo haberle preguntado a William, ¿por qué rompiste con Katherine? Me dijo, porque tenía que estar seguro de que quiero que este matrimonio dure para siempre. Al trabajar con ellos en compromisos reales, puedo ver que su amor es absolutamente real. La forma en que siempre tienen tiempo para girarse, sonreírse y tener pequeñas conversaciones secretas me recuerdan a la reina y al duque de Edimburgo, cuyo matrimonio duró siete décadas. Ojito, siete dedicadas, el príncipe y, en este caso, el príncipe Felipe y la reina Isabel II. Bueno, el diagnóstico de Kate es el segundo shock de cáncer que golpea a la familia real en otros tantos meses después de que el rey Carlos revelara que también estaba bajo tratamiento. Kate y William se conocieron mientras estudiaban Historia del Arte en la Universidad de San Andreas, donde el príncipe se enamoró perdidamente de Kate durante un desfile de moda benéfico en el que ella modelaba. Durante su segundo año, la pareja se convirtió en compañero de cuarto momento, de cuarto momento en el que William dijo que su relación floreció. En octubre del año 10 se anunció que Kate y William estaban comprometidos tras una propuesta en Kenia. El amado príncipe dijo en ese momento tuvimos un poco de tiempo a sola con algunos amigos y decidí que era el momento adecuado de la verdad. Bueno, aquí tenéis la foto que os estaba diciendo. Es una foto que ha llamado la atención porque se ha pensado que era otra foto editada. ¿El motivo? Pues porque el día de la boda, él parece ser, según he leído por ahí, de que esta ropa no se la puso. ¿Vale? No se puso esta ropa, con lo cual es como que se creen que está editada, ¿no? Y parece ser que no, que sí que se la puso en la intimidad para hacerse esta foto y que ha querido salir ahora a la luz, ¿no? Han querido dar, entre comillas, ¿no? Un poquito este regalo a los forofos, a los fans de la monarquía. Mi gente, que nada, me dejéis vuestros comentarios, vuestro like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.